Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí os traigo unos pequeños consejos, vale, para intentar salir de esos malditos celos diabólicos como el hierro y el bronce, vale ¿Por qué os digo esto? Porque he recibido muchos mensajes de gente que me dice que está en bronce 2 y no puede salir, o está en hierro 4 y no puede salir, o hierro 1 y no sube a bronce o cosas por el estilo, vale Y mucha gente que de bronce no sube a plata, a ver, sinceramente muchos tenéis la excusa de que es que en ese celos salen muchos trolls, salen muchos afks, salen mucha gente flamer, evidentemente en esos celos la gente está muy quemada Y más cuando ya estamos a punto de acabar la season, cuando se está a punto de acabar una temporada la gente flamea más, la gente está más tóxica, la gente está más hasta la polla Eso no te tiene que afectar, las cosas como son, siempre la gente intenta buscar una excusa, esto es como todo en la vida, vale, siempre la gente intenta buscar una puta excusa, vale Un, no, es que he perdido partida porque el de mi, no sé qué hombre, si el de mi va a 0-20 pues evidentemente en parte culpa del de mi de suya, vale, 100% Pero qué pasa, que siempre le echéis la culpa al otro, es como si tú pusieras una línea, te rankean y dices, es que mi, y dices, es que hay diferencia de jungla No, no es que haya diferencia de jungla, es que tú no estás atento ni guardeas bien, una, no guardeas bien y dos, no estás atento, estás pusiendo una puta línea, vale Y no tienes guard, en cualquier momento te puede venir la jungla enemigo por la espalda y darte bien por culo, es que es así, es tan simple como eso, vale ¿Qué pasa? Que evidentemente siempre es más fácil echarle la culpa al otro, vale, siempre es mejor y más fácil echarle la culpa a la jungla Y si alguien le echa la culpa al jungla, tú lees en el chat que le ha hecho la culpa al jungla y entonces ya dices, es culpa del jungla, no, es culpa tuya, para empezar Así que bueno, diciendo esto, meteos muy bien en la cabeza el simple hecho de que nunca intentad no echarle la culpa al aliado, vale Y desde luego, como consejo número uno y primordial, vale, y esto fuera de coñas, parece una tontería pero se nota un huevo, no flameéis Hay muchos de vosotros que dicen, no, yo no flameo, y luego en el chat pone, eh, nunca me gankeas, por ejemplo, a lo mejor le pone a jungla, nunca me gankeas Entonces el jungla, por un momento dice, ¿cómo te voy a gankear si estás siempre puseado? Y entonces ya ahí empieza una disputa, vale, empieza un, es que me ha dicho tal, es que este me ha dicho tal Y ya, digamos que os desconcentráis, vale, os desconcentráis, perdéis un poco el hilo de lo que estáis haciendo y entonces la agitáis peor Eh, eh, guardáis mucho peor, os coméis más rankeos, eh, te frustras más y entonces le echas toda la culpa a un aliado tuyo En vez de intentar decirle, por favor, si puedes rankeame, y si él te dice, pues no, no puses, no te lo tomes a mal, vale Lo que pasa en esos celos es que mucha gente se cree que sabe más de lo que en realidad sabe Y a lo mejor el jungla te dice, no puses y a lo mejor no estás puseando, a lo mejor está bajo torre Pero bueno, en ese caso, pues te calla la boca y es mejor incluso no decir nada El simple hecho de pedir un poco de ayuda y ya está Si no, pues no pidas ayuda Pero el problema, yo creo que el principal problema, vale, de la gente de este elo es que A lo mejor tú estás jugando y siempre le intentas echar la culpa al otro Sobre todo la jungla, siempre es el jungla que se come la mierda Por eso yo no juego, suelo jugar jungla ni en los saltos ni pollas Porque es que acabas todos los huevos, porque todo es culpa tuya ¿Qué pasa? Es eso, vale, mentalizad a los y si no subís de división es vuestra puta culpa Es que algo estáis haciendo mal, no es siempre culpa del aliado Porque hay gente que de bronce sube a plata y de plata sube a oro Y dices, oh, ¿por qué será? Pues porque a lo mejor está mejorando O a lo mejor está aprovechando algunos que otros consejos O se está mirando guías y está mejorando como tal Con este campeón o con este otro, está usando solo un campeón o se centra en tal Vale, hay muchos tipos de consejos Pero el principal es nunca flamees a tu equipo Por muy mal que lo hagas Si queréis flamearle, flameale al final de la partida Ya cuando habéis acabado, le dices Me cago en tu puta madre, si queréis Que yo os aconsejo que no, porque eso solo hace que en la siguiente partida La echáis en plan ya, en plan, enfadado, así, abrumado Y si está la puta polla Yo os aconsejo eso, ¿vale? Yo creo que es, joder, se me conge la cam ¿Cómo diréis eso, macho? Vale, siento que se me congele a veces la cam, ¿vale? Porque ni puta idea, no sé por qué se me congele Además, es una cam que me compré hace poco Y no sé por qué, coño, a veces se congela la imagen Así que, bueno, yo creo que al pillar la imagen entera Pues a veces se congela Bueno, total, segundo consejo primordial Dejando de lado lo de no flameéis Y la culpa es vuestra, ¿no? Del otro es vuestra, ¿vale? Siempre O la mayoría de las veces no meto aquí los huevos con Es que siempre hay culpa de... No, también es vuestra Otro consejo es Céntrate en una puta línea, ¿vale? Hay mucha gente que no sé por qué cojones Juega a top O juega a lo mejor o en polivalente En esos celos Es como, no puedes jugar en polivalente en esos celos A no ser que sea un smurf, ¿vale? Luego hay mucha gente, por cierto Que utiliza la excusa de Es que me salen muchos smurfs O mucha gente que sepa jugar O que sabe jugar muy bien No es que sepa jugar muy bien Sino que es el simple hecho de que Además, ahora mismo Sí que es verdad que Riot Games Está cambiando el tema de ese smurf Y ahora mismo, pues bueno Si lo haces muy bien en... En los bajos Pues sí que es verdad que te toca con gente muy pro O gente incluso que llega a ser smurf Pero bueno Están intentando dividir bastante el tema del smurf Odio a la gente que hace smurf Odio a la gente que tiene cuentas en plan En oro siendo challengers y demás Y entonces, claro Se mete en esa de oro y revienta a cualquiera Es evidente, ¿no? El tema del elo es importantísimo Pero quitando eso Eso os pasa a lo mejor una vez cada 10 partidas O cada 11 No os pasa todas las putas partidas ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces os sale un campeón Que una Está muy roto Y dos La persona que está usando ese campeón roto Sabe jugarlo Entonces, ¿qué pasa? Que os da la impresión de que son smurf Y no son smurfs A lo mejor es gente Que ya está jugando solo con ese puto campeón Y sabe mucho de ese campeón Y ese campeón está roto Y entonces lo aprovecha al máximo Esa es una de las cosas ¿Vale? Tú céntrate en un solo carril ¿Vale? ¿Qué juegas en top? Vale, pues te centras en top E intentas hacer las cosas que suele hacer un top ¿Vale? Te centras en mid Pues suele jugar como suele jugar un mid ¿Vale? También dependiendo del campeón que lleves Pero bueno El mid suele ser el típico AP O el típico AD asesino Por lo que tienes que saber guardear Para que no te banquen Y no te comas banquillos Y para que no te maten Y etc ¿Qué juegas en top? El top suele ser el que Depende también del top que lleves O es el tanque con mucho CC Y vas a Y te quedas a FK farm Y todo el mundo pasa de ti O el típico Pues yo que sé Que escala muy bien Haciendo a FK farm Como es el propio Nasus ¿No? Que luego mete unas hostias que flipas O el típico split pusher Como Trindamer O Jorik Que se encargan de Pusear una línea Romper torres Se ir puseando Y cuando ya te han puseado mucho Pusear otra línea Y similar ¿Vale? Sinceramente Centras en una puta línea ¿Vale? Porque hay mucha gente Que le gusta EC Le gusta support Le gusta mid Y le gusta jungla Entonces juegan las 4 a la vez En ranked No Céntrate en una línea 100% ¿Por qué? Porque las probabilidades de ganar Aumentan una puta salvajada ¿Vale? Porque os acostumbráis a jugar Contra campeones Que se suelen jugar en esa línea Que jugáis mucho mid Pues a lo mejor os acostumbráis A jugar contra un Veigar Contra una Ari Contra un Talon Contra un Zed Contra... Y ya sabéis Más o menos Cómo defenderos Contra esos campeones O cómo van a actuar ¿Vale? Eso para empezar Y el simple hecho de jugar mid Terminas como... Ya no solo es el simple hecho De tú aprendes a jugar Con muchos campeones O X campeones Sino que También sabes jugar Contra los campeones Que te toquen ¿Vale? Y aunque no tengas mucha idea De ellos Y ya te han tocado Varias veces Un Talon mid Pues ya más o menos Dices Al nivel 6 Sé que se hace invisible El hijo de puta Le salen unas cuchillas Y de repente aparece De la nada O tal Son cosas que vas aprendiendo ¿Vale? Por eso mismo os digo Que centras en un carril Porque siempre suelen salir Los mismos Entre comillas Campeones Adversarios ¿Vale? A lo mejor ya la partida 20 o 21 Ya se ha tocado Tres Talons Si ya dices Vale Más o menos Sé cómo actúa Un poco Talon Así que en cuanto Desaparece Aviso del SS Y digo a la gente Que tenga cuidado Porque puede estar Haciendo ROAM Yendo a otras líneas Aunque en el abajo No se suele hacer Pero bueno Otro consejo es Aprende a usar A dos o tres campeones Y que sean fáciles De usar Y que estén rotos ¿Por qué creéis Que hago tantos vídeos De los 10 mejores Top Los 10 mejores junglas Los 10 mejores mid Los 10 mejores Y su port Los 10 mejores Y si dices Joder Se ha vuelto a congelar Me cago en la puta Ya está Si hago esos Esos vídeos Es principalmente Porque coño Aprovechadlos Son vídeos A lo mejor En varios parches Sigo repitiendo Los mismos campeones Una y otra vez Con esto Que os quiero decir Que esos campeones Siguen estando Bastante rotos En la meta actual Un campeón Que tenga mucho Winrate Ya sea en el o bajo En el o medio O un poco en el o alto Es un campeón Que por cojones Está roto ¿Vale? No es que la gente Lo use más Y tal Y por eso No Es más La gente que utiliza Mucho a un campeón En el o bajos Termina jodiendo El winrate De ese campeón Si hay un campeón Si hay un campeón Que tiene mucho Winrate O está en la tier Es por algo Es porque coño Está roto Así que aprovechad Esos campeones Que están rotos Que juegas en top Te pillas un Darius Por ejemplo Que es muy fácil De usar Y está muy roto O te pillas un Shen Que también está muy roto Y tiene un CC De la hostia O te pillas un Mokai Por ejemplo Que también está bastante bien O incluso un propio Singlet Porque la gente No se da cuenta Del veneno Que vas dejando detrás Y al final Terminas matando A lo mejor A los cinco Quitando eso Luego en mid Hay campeones Como Any Que son muy fáciles De usar O Malzahar Que son súper fáciles De usar Y Malzahar Está bastante roto En elos bajos Claro Pero aún así Es que Fizz por ejemplo Es un campeón Que es muy fácil De usar Y está muy roto ¿Vale? Revienta Y es muy fácil De usar Es súper simple Castle Y más de lo mismo Lo único De Castle Es que claro En elos bajos La gente Intenta matar Rápidamente Y no Te pones a farmear Y luego ya A la hora de tener Nivel 6 Revientas a cualquiera Y ya está Te pillas a los campeones Que están muy rotos O sea mira Suele ser baneada Pero si no es baneada Pues te la pillas Porque es muy fácil De usar Además es que es súper fácil No tiene complejidad Ninguna Si no es a mira Pues te pillas Cualquier otro campeón Que esté muy roto En meta actual Por ejemplo Os iba a decir Jinx Jinx Quizás en early Bueno en early En elos bajos Quizás se os salga Un poco difícil El tema de los básicos Los cuatro básicos La recarga El tema de tirar bien La Q para farmear Y demás Pero bueno Hay campeones muy fácil Y que le es Como Jinx Por ejemplo Es el típico Es un hiper carry En early game Aunque no lo hagas del todo bien Al final terminas reventando Porque es Jinx Y es muy fácil de usar Y está muy rota Y además tiene los cohetes Que es daño en aria Y tiene mucho rango Kidlane es otro ejemplo Tiene muchísimo rango Desde el early game Y es muy complicado Que te terminen pillando Porque te puedes echar hacia atrás Tienes el tema de las trampas Y las va poniendo bien Pues el enemigo Se las pille Se las come Y entonces las tuñas Y dispara a la cabeza Y etc Vale Son campeones Que están rotos En meta actual Y son fáciles de usar Así que aprovechadlos 100 por puto 100 Otro consejo Primordial Vale Aprender a las gitear Para quien no sepa Lo que es las gitear Es matar al minion Pero con un básico tuyo Se hace matarlo tú No que se muera Delante tuya Por otro minion aliado No, no, no Matarlo tú ¿Por qué? Porque si un minion Se muere cerca tuya Consigues la experiencia Pero no el oro Tienes que las gitearlo Si quieres el puto oro Si eres support No Porque si eres support Te compras el item de support Y entonces lo que Lo que tienes que hacer Es pues eso A lo mejor las gitear Si tienes el item Este de las bolitas azules Y tal Pero si no No Vale Pero en todas las putas Demas líneas Se las gitea Sobre todo en aece Mid En todas las líneas Se las gitea Los minions ¿Vale? ¿Por qué sirve el tema De las gite? Porque te llevas oro Si te llevas oro Te compras item Si te compras item Es que las de puta madre Si escalas de puta madre Terminas haciendo mucho daño Terminas aguantando mucho más O terminas etcétera O pulsando mucho más rápido O rompiendo torre más rápido Y digamos que así Le sacas ventaja Al enemigo Yo sinceramente Y este es un consejo Que mucha gente de este elo Va a subestimar Pero en serio Yo creo que con este consejo Si os centráis solo en farmear Y no en matar Hacerme caso Que vais a Ser los putos amos ¿Por qué? Porque en esos celos La gente la agitea Como el puto culo Si tú te centras solo En las gitear Y el agitear bien Si tú eres un ADC Por ejemplo Un Miss Fortune Vamos a poner un ejemplo Y aprendes a la agitear Como Miss Fortune Solo el agitear Y el agitear bien Matar a todos los minions Intentar no fallar ninguno Llega un momento En el que te haces El puto amo ¿Por qué? Porque es que en ese elo Nadie la agitea bien Todo el mundo quiere Pusear línea Pusear línea Matar minions rápido Y no es eso La cosa es Intentar matarlos tú Para el minion ¿Vale? Puedes llegar a pusear Dar al minion y tal Pero intenta darle siempre El último básico ¿Qué te cuesta? Pues te vas a herramienta De... Joder se me ha congelado Otra vez Vale siento que se me coge La veces Te vas a herramienta De prácticas Y las giteas minions Tío Es tan fácil como eso Juegas tú solo Contra nadie Minions contra minions Tú te vas a la línea A la tuya A bot por ejemplo Si eres AC Y las giteas Aprendes a estar moviéndote De continuo ¿Vale? Que ese es otro consejo Y las gitear Porque llega un momento En el que Aprendes a moverte Y justo dejar de moverte Y atacar Cuando el minion Le quede pues eso Poca vida Y ping Le matas Y sigas moviéndote Y de vez en cuando Algún básico Algún minion Para irle bajando la vida Y cuando vayas Uno que va a morir Ping Básico Y lo matas Va a llegar un momento En esos celos bajos ¿Vale? Si aprendes a la gitar De puta madre Créeme que le vas a sacar Una salvajada La gente se cree Que en esos celos Es Si yo mato Voy a Tener una ventaja De la hostia Evidentemente sí Pero en esos celos No vas a matar mucho Porque a ver Si estás en ese loo No es que no creo Que seas muy bueno En el lool Por el momento Por eso mismo Si os centráis más En el last hit Créeme que le vais a sacar Un partidón de la hostia ¿Vale? Es que es así Es así de simple Ahora me estaréis Diciendo a muchos Buah menuda mierda De consejos Eso ya lo sabía Tal Vale Hasta ahí bien ¿Cuál es la putada? Que mucha gente dice Ya ya Ese consejo Ya me lo habían dicho O ya lo sabía Pero una cosa Es que lo sepas Y otra cosa Es que lo lleves a cabo Mucha gente dice Vale En esta partida Voy solo a la hitear Me voy a centrar En la hitear Que soy el ADC Además soy un hipercarry Soy Vayne Pues entonces La hiteo La hiteo La hiteo Y luego ya La late game Pues hago un huevo Porque es un campeón De late game ¿Qué pasa? Que muchos de vosotros Estéis acostumbrados En cuanto habéis Una kill Una tal Os lancéis a full Y a la tomar por culo No moráis tanto ¿Vale? Es otro consejo Si morís mucho Se os jode ¿Vale? Es que es tan simple Como eso ¿Por qué? Porque cuando a ti te matan Tú vuelves a base Tienes unos segundos Hasta que resucitas Luego tienes que llegar a base Que son varios segundos Son 8 segundos A lo mejor de espera O 12 Dependiendo del nivel Del tiempo De la partida Más bien Luego además Es el tiempo De que pierdes En ir a la línea Y el tiempo Que a lo mejor En todo ese transcurso De espera De comprar ítem De ir a línea A lo mejor Ya has perdido 10 minions 10 minions Es un huevazo De dinero ¿Vale? Una sola oleada A lo mejor Tiene 3 y 3 minions ¿Vale? O dependiendo A lo mejor Tiene un cañoncito Si tiene la oleada Del cañón Pero perder a lo mejor 6, 8 O 10 minions Es un huevo ¿Vale? Y es mucho oro Que pierdes A lo mejor Te me has perdido Más de 300 de oro Por hacer el gilipollas Y haber muerto Si te centras Solo en las hitear ¿Vale? Y solamente en las hitear Hazme caso Que vas a conseguir Mejorar muchísimo En el LoL Porque el LoL Principalmente Es un juego estratégico Pero es un juego De farmear ¿Por qué? Porque el oro Solo lo consigues Vale Si de dragones De barones De heraldos De romper torres Y tal Pero sobre todo De los putos minions Es que si no dejas Si farmeas y farmeas Al final Vas a notar Una gran diferencia Y yo creo Que ese es el principal problema Que le pasa A la gente De lo bajo ¿Vale? Que no sabéis las hitear Por lo que os aconsejo Herramienta de prácticas Os aprendéis a las hitear Minions Y Gigi Y es que no hay más ¿Vale? Lo que os dije Hace un momento ¿Vale? Sé que muchos dirán Buah Menuda mierda de consejo Es una estupideza No sé qué Esto yo ya lo sabía Pero es que no lo lleváis a cabo Centras en dos putos campeones Dos campeones Que sean muy fáciles de usar Centras en una puta línea Centras en la hitear 100% Dejar de ir a la matar O asistir No La hitear Matar minions Conseguir oro Comprar ítems Ir mejorando Y al final llega un momento En el que le terminas Reventando al enemigo Sin saber ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tú Has farmeado mejor que él Dale mucho al tema De la tabla de puntuaciones Y haz diferencia Entre los minions Que tú llevas Y los minions Que lleva el enemigo Si tienes mucha diferencia En él Contra él En cuanto a minions Es que algo estás haciendo bien Es que estás agitando mejor que él ¿Eso qué significa? Que tú Por cojones Tienes más oro Que tu aliado Ni más ni menos Si tú tienes más oro Que tu aliado Que tu enemigo Va a llegar un momento En el que le vas a meter una paliza Porque es que es así ¿Por qué? Porque te vas pillando objetos Ítems Y tal Y al final Le puedes llegar a terminar Tocando las pelotas Así que estos son Todos los consejos Que os quería dar ¿Vale? Para que haya gente Que sea de lo muy muy bajo Son consejos Que muchos de vosotros A lo mejor decís Sí, yo sé Pero hacedme caso Y llevarlos muy en práctica Y tenedlos muy en mente Porque muchas veces Empezáis bien Y luego os Decentráis Y os termina matando Empezáis tal Os empezáis a flamear Os empezáis a joder entre vosotros Y luego ya dejas de lagitear Haces run de mierda A lo mejor te vas a otras líneas Sin saber el porqué Etcétera Si os centráis En a infarmer Y no morir Llega un momento En el que revientas A cualquiera Y es así Es un hecho 100% Así que nada Espero que a más de uno Le haya ayudado Esta pequeña guía Estos pequeños consejos ¿Vale? Ha sido todo un placer Y hasta el siguiente